Fruterías Linda, apoyando siempre su economía, y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en otra edición de Hasta la Cocina. El día de hoy no nos pude acompañar Toño, pero hoy vamos a cocinar un ceviche de atún muy fresco y delicioso para este verano. Los ingredientes son 800 gramos de atún fresco, media cebolla morada, un mazo de cebollín, un pepino, una zanahoria, aceite de olivo, cantidad necesaria, ocho limones verdes, cuatro cucharadas de cilantro, un jalapeño, una cucharada de salsa gourmet coqui de chile de árbol, sal y pimienta cantidad necesaria, tres cucharadas de aceite de ajonjolí y dos aguacates. Vamos a una pausa y regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Frutería es Linda, cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Frutería es Linda, es mi elección. A un buen platillo nunca debe faltar una buena salsa para darle ese rico toque de sabor. Y Salsas Gourmet Coqui es la mejor opción. Busca sus cuatro variedades, tres chiles y chocolate, chile morita, chile de árbol y semillas. Son el complemento perfecto para marinar pollo, carne, acompañar cualquier alimento y hasta para un postre. Recuerda, Salsas Gourmet Coqui va con todo. ¿Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico y le interesa distribuir un producto 100% de la región? Delizal, sal marina granulada de origen natural. Los granos de Delizal son pequeños cristales producidos en el Mar de Cortés. Un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta. Comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delizal. Sal de mar granulada 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable, ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya estamos en Mexicali. Nutribaja, somos un equipo comprometido con la salud que promueve un estilo de vida saludable con nuestra gama de productos. Aceite de coco 100% puro, chía premium, quinoa y arroz integral. Ideales para la elaboración de tus platillos favoritos. Búscanos en los siguientes establecimientos. Nutribaja, productos saludables aliados en tu salud. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Gran Plaza Outlets presenta Third Beer Fest en Caléxico. Ven y disfruta de una refrescante tarde con más de 40 variedades de cerveza. Los primeros 200 boletos a 25 dólares reciben gratis de incrustaciones ilimitadas. Disfruta de comida y música en vivo con tributo a Carlos Santana. A cargo de Santana Wessy la Cachimba. La cita es este 16 de junio a partir de las 7 pm. Eventos solo para mayores de 21 años. Recuerda, Third Beer Fest en Gran Plaza Outlets. Informe 760-768-9002 o compra tus boletos en línea en boletosvip.com. Este evento no te lo puedes perder. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kowie por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Kowie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en otra emisión de Hasta la Cocina. Estoy muy contenta porque nos invitaron a una edición especial aquí en Kobe King. Estamos en Lázaro Cárdenas. Ellos son un restaurante de comida asiática. Tienen una fusión ahí entre chino, japonés. Está muy padre, deben de conocerlo. Precisamente hoy vamos a hacer un ceviche de atún fresco. Ya que empezó el calorcito, ahora sí hay que hacer algo fresco que nos quita el calor. Vamos a empezar con nuestro atún, que vean que bien lo tienen empacado en pescadería orgánico Trimps. Pueden sustituirlo con cualquier otro pescado, con pulpo, con callo, queda muy rico. Esta es la versión que hacemos en Tapology. Está muy padre para botanear con una cerveza para el fin de semana. Puede ser una excelente botana para compartir con los amigos. Vamos a cortar unos cubos aproximadamente de un centímetro. A ver, Adra, si nos puedes platicar de orgánico Trimps. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Así es, Karen. Fíjate que el producto que esta tarde estás utilizando viene de orgánico Trimps, pescadería. Están ubicados en San Marcos, en calle Villahermosa. Es un producto al alto vacío para su mejor conservación. Así como tú estás utilizando esta tarde el atún, ustedes pueden encontrar camarón en todas sus medidas. Filete de lenguado, filete de cochito, el cochito molido que incluso ya utilizamos anteriormente para una receta. Medallones de angelito, carne de jaiva, sierra molida, los callos como ya lo comentabas, marlin, atún, salmón. Y bueno, una infinidad de productos en orgánico Trimps, pescadería. Y ahí también la excelente fruta y verdura de Fruterías Linda. Recordemos que tiene seis sucursales y cuentan con abarrotes, frutas, verduras, bebidas, quesos, carnes, todo en un solo lugar. Fruterías Linda. Así es, nos trajeron la verdura bien fresquecita el día de hoy. El día de hoy vamos a utilizar pepinos, cebollín, cebolla, limones, jalapeño, cilantro, aguacate y zanahoria. Recuerden buscar la receta en Facebook, ahí pueden encontrar a detalle las cantidades y los procedimientos de todas las recetas. Si no, pueden buscar el video y volvernos y volvernos a ver y ponernos ahí mientras estén cocinando. Le van poniendo pausa. Que incluso también en la receta de hoy vas a utilizar salsas gourmet coqui. Recuerda Karen que ustedes pueden utilizarlo para marinar pollo, pescados, mariscos, carne de res, cerdo, postres, acompañar cualquier alimento. Tú ahorita vas a utilizar una de ellas, pero tienen cuatro presentaciones. Chile morita, chile de árbol, semillas, chile y chocolate. Muy bien, ahora ya que piqué el pescado, muy importante para evitar la contaminación cruzada, utilice una tabla limpia o en este caso la volteé y un cuchillo limpio y lavado. Vamos a empezar con el pepino. Le vamos a cortar las puntas. Yo creo que lo de poner la orilla aquí es mito, pero pues cada quien puede hacerlo si quiere. En lo personal creo que es mito. Vamos a quitar toda la cáscara rápidamente. A esta deliciosa receta me imagino que vas a utilizar delizal. Así es, delizal en nuestra presentación light. Que cuentan con sal original y light. Esta sal marina granulada con pequeños cristales producidos de la región costera del mar de Cortés. Incluso recordemos que ustedes también pueden vender delizal comunicándose al 552-3470. Miren, con ayuda de una cuchara saqué lo que viene siendo toda la semilla de nuestro pepino. Me gusta más la textura del pepino así sin semilla. Vamos a hacer unos cubos igual, como de un centímetro, igual que nuestro atún. La semilla del pepino la pueden usar para un agua. Queda muy bien el agua de pepino. A veces no necesitamos la fruta completa, hay que aprovechar todo. En este caso hicimos primero unas tiras largas de aproximadamente un centímetro. Y después vamos a cortar lo que vienen siendo cuadros. Si usted ve a Karen que trae un maquillaje padrísimo, ese maquillaje ya sea para alguna ocasión especial, para boda, para 15 años, la puede usted buscar en Estética Solemi comunicándose al 686-210-9901. Colorimetría, peinado, maquillaje, ceja, todo lo mejor. Busque a Solemi Ice Puro en Estética Solemi. Miren, ya eché nuestro pepino con el atún. Me gusta poner después de este paso lo que viene siendo la cebolla, porque me interesa que se curta lo que es la cebolla y el atún. Pero, ¿qué te parece Karen? Si antes nos vamos a un corte comercial, continuamos hasta la cocina. Bien, regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y, por supuesto, el más completo, surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. ¡Ahora puedes disfrutar la original! Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítolos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilizan orgánicos, shrimp, pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Gran Plaza Outlets presenta Third Beer Fest en Caléxico. Ven y disfruta de una refrescante tarde con más de 40 variedades de cerveza. Los primeros 200 boletos a 25 dólares reciben gratis de incrustaciones ilimitadas. Disfruta de comida y música en vivo con tributo a Carlos Santana. A cargo de Santana Ways y la Cachimba. La cita es este 16 de junio a partir de las 7 p.m. Eventos solo para mayores de 21 años. Recuerda, Third Beer Fest en Gran Plaza Outlets. Informe 760-768-9002 o compra tus boletos en línea en boletosvip.com. Este evento no te lo puedes perder. Gracias por continuar hasta la cocina. Le recordamos Promotinox, todo en acero inoxidable. Fabricamos y vendemos muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, restaurantes, negocios y hogar. Búsquenos en calle de la Industria 405 en la Colonia Industrial o comunicarse al 555-4646. Así es Adela. Mira, ya tenemos aquí picando en juliana lo que viene siendo la cebolla morada. Con media va a ser suficiente. Vamos a poner de siguiente paso lo que viene siendo el limón para que se vaya curtiendo nuestro pescado. No es necesario ni que cambie de color el atún ni que se vea diferente con el limón. No les va a hacer daño crudo. Nada más hay que confiar en nuestro proveedor que está manejando correctamente nuestros alimentos. Lo que viene siendo el limón no es para cocinarlo, nada más es para darle un sabor. No es para cocinarlo. Y el arroz integral, ya hicimos dos recetas. Karen, ¿y qué te parecen estos hermosos utensilios que estás utilizando hoy? Desde todos los utensilios en barro, los cuchillos. Sí, tengo entendido que lo patrocinó la mexicana. A mí me encanta la mexicana porque hay una gran variedad de utensilios. En realidad, todo lo que necesite de cocina, para restaurante o para casa, hay muchas cosas. Hay especias, hay muchos frutos secos. Me gusta mucho ir. Son tres los conceptos que tiene la mexicana, Agranel, Mágica Tradición y Restaurant Supply. Ellos están ubicados en el pasillo F, puerta 1, en Plaza La Cachanilla. Así es. Miren, ya puse entonces lo que viene siendo esto. Sigue el cebollín. Vamos a cortarlo sesgado. Lo único que hice fue quitarle el rabo y quitarle las hojitas que se veían feas. Vamos a poner el cuchillo casi paralelo a nuestro cebollín para obtener un corte delgado y largo. Si se fijan, queremos obtener tiras delgadas. Vamos a hacer de esta manera todo nuestro mazo. Me encanta decorar los platos con cebollín al final. Así es. Es algo diferente de lo que viene siendo la zanahoria y el cebollín, verlo en un ceviche. Lo que viene siendo el aceite de ajonjolí y estos ingredientes son inspirados en la cultura china. Son ingredientes que utilizamos muy comúnmente aquí con los amigos orientales, como en este restaurante, Kobe. Oye Karen, ¿y ya están listos para irnos el próximo 16 de junio? A partir de las 6 de la tarde, al tercer Beer Fest en Gran Plaza Aulet. Recuerden que el costo de los primeros 200 boletos es de 25 dólares después de estos primeros 200 boletos. Y el mismo día del evento son 35 dólares por boleto. Habrá más de 40 marcas de cerveza en un solo lugar. Yo tengo entendido que ya Aarón está haciendo fila desde ahorita. Entonces, bueno, ya estamos más que preparados. 16 de junio, tercer Beer Fest en Gran Plaza Aulet. Así es. Si les gusta la cerveza artesanal, es un muy buen evento que no se deben perder. Y si no las conocen, también es un buen lugar en el que pueden conocer las diferentes cervezas artesanales que preparan en la región. Si se fijan, utilicé todo, la parte verde, la parte blanca. Todo es comestible. Más o menos, ¿para cuántas personas alcanzaría las porciones que estás utilizando Karen? Yo creo que entre 4 a 6 personas, depende de qué tan bien coman. Pero si es botana, a lo mejor más. Si es nada más como botana. Y se puede acompañar con galletas saladas, con tostadas. Con tostadas, con guantón, con tostada de guantón. Con galletas crackers, con cualquier tipo de galleta salada. Lo que viene siendo la zanahoria, también vamos a obtener una juliana delgada. Primero vamos a pelarlas todas. La receta dice uno, pero es porque están bien chiquitas, por eso aquí le pusimos un poquito más. Esto le va a agregar mucho color y frescura a nuestro ceviche. Aprovechando que ahorita Karen está con las zanahorias. Nosotros aprovechamos también para recomendarle Cowie, ubicado en Justosierra, en esquina Paseo Los Pinos, en el local 3, en Plaza del Norte. Usted encontrará productos de especialidades como lomo adobado, chuleta ahumada, costillas barbecue, cortes naturales como pierna, espaldilla o embutidos, jamón americano, salchicha, chorizo, sabor, calidad y variedad, solo en Cowie. Así es, la mejor calidad de puerco aquí en Mexicali. Muy bien. Ahora vamos a, para sacar la juliana de zanahoria. La zanahoria está un poco dura, a lo mejor por eso a muchos se les hace un poco más difícil de picar. Primero vamos a asegurarnos que tenga una base firme, después vamos a cortar láminas delgadas y largas. Después de las láminas vamos a hacer tiras, vamos a volver a formar nuestra zanahoria. Y vamos a cortar las tiras más delgadas que podamos. Recuerden utilizar un cuchillo bien afilado, es más peligroso un cuchillo sin filo que uno bien filoso. Siempre les digo eso, las mamás de mis alumnos se sorprendían porque a los niños no les querían dar los cuchillos con filo, pero siempre les digo que es más peligroso porque hay que aplicar más fuerza y se puede perder el equilibrio. Y pues ahora sí que llevarse un dedo, ¿no? Y qué mejor, Karen, disculpa la interrupción, que acompañar este delicioso platillo con una deliciosa y refrescante Coca-Cola. Búsquela en original, light o sin azúcar. Así también leche Santa Clara está dentro de la familia Coca-Cola, leche entera, light, deslactosada, deslactosada light y semi-descremada. Así es, con mucho hielo, bien refrescante para este clima calientito que tenemos ya. Si ya de plano no le dio tiempo de cocinar, también esta misma receta la pueden encontrar en Tapolo, allí es el restaurante donde mi esposo Toño es el chef. Ahí pueden ir a pedir la receta, digo, el platillo de ceviche especial. Nos vamos a ir a un corte, continuamos hasta la cocina, ¿no, Lecán? Bueno, volvemos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. A un buen platillo nunca debe faltar una buena salsa para darle ese rico toque de sabor. Y Salsas Gourmet Coqui es la mejor opción. Busca sus cuatro variedades, tres chiles y chocolate, chile morita, chile de árbol y semillas. Son el complemento perfecto para marinar pollo, carne, acompañar cualquier alimento y hasta para un postre. Recuerda, Salsas Gourmet Coqui va con todo. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Margranulada, 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítolos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya estamos en Mexicali. Nutribaja, somos un equipo comprometido con la salud que promueve un estilo de vida saludable con nuestra gama de productos. Aceite de coco 100% puro, chía premium, quinoa y arroz integral. Ideales para la elaboración de tus platillos favoritos. Búscanos en los siguientes establecimientos. Nutribaja, productos saludables aliados en tu salud. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kowie, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Kowie. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Continuamos hasta la cocina y continuamos recordando Asadero El Chava de Villafontana con sus deliciosos tacos de carne asada, pastor, tripa, quesadillas, el famoso big taco y la pisadilla. Esto acompañado de unas deliciosas aguas frescas, incluso lo invitamos también a que pregunte por el servicio para fiestas. Asadero El Chava de Villafontana, ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas, 1750. Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Karen, ¿cómo vas con ese delicioso ceviche de atún? Pues mira, ya piqué lo que viene siendo el cilantro y el jalapeño, lo hice en rodajas bien delgadas. Me gusta que se vean rodajas porque se ve muy bonito, pero hay que cortarlas bien delgadas para que no nos enchilen tanto. Entonces, miren, ya para sazonar. Por último, vamos a agregar las 3 cucharadas de aceite de ajonjolí. Nuestra salsa coqui deliciosa de aceite de chiles. Salsas gourmet coqui, aceite de chile de árbol o la salsa de chile de árbol. Así es, este patrocinador tiene varias versiones de sus salsas muy deliciosas que pueden encontrarlas donde Adra. Bueno, aquí en Mexicali, tienen también en Tijuana y en varias ciudades de Estados Unidos. Si quieren un poquito más de información concreta, búsquenos en Facebook de Hasta la Cocina. Agregamos nuestra delizal, cantidad necesaria, un poco de pimienta. Y un chorrito de aceite de olivo. El aceite de olivo va a hacer que quede cremosito, bien aceitadito. A lo mejor se les hace raro en el ceviche, pero queda muy bien. Y pues así ya pueden tener ya sea la comida muy fresca para la familia o una botana para los amigos el fin de semana. Vean cómo lucen todas las julianas de zanahoria y cebollín. Ya en este punto lo único que hay que hacer es rectificar sazón, es decir, que no le falte sal. Está perfecto. Vamos a colocarlo en nuestro platón para que se vea bien lindo en el platón que compramos en La Mexicana. Y por último le vamos a poner un abanico de aguacate. ¿Cómo saber, Karen, que los aguacates están en su punto? Pues mira, se nota en el color cuando le quitas aquí la bolita. También presionarlos es bueno, nomás no los presionen demasiado porque el que le toque después le va a tocar todo mayugado. Pero vean el color que debe tener. La manera que a mí me gusta cortarlo es así, quitarle la cáscara. Y de esta manera se me hace más fácil hacer el pequeño abanico. Cortamos varios cortes delgados sin cortar en el final para poderlo acomodar. Y pues acompañado con tostadas, con hojitas de guantón fritas o con galletas. Espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos, búsquenos en Facebook, cualquier duda, cualquier receta que quieran que hagamos o duda de los procedimientos. Ahí estamos, contáctenos y pues disfrútenlo. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima edición. Hasta luego. Fruterías Linda, apoyando siempre su economía. Y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentaron. Y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentaron.